Bienvenidos a este video que sería, no sé, cuarto video consecutivo haciendo, decorando nuestro arbolito de Navidad. Este es el arbolito de Navidad 2020, Darielito. ¿Puedes creerlo? Sí. ¿En el 2010 y qué? ¿No colaboraste tú? Estabas recién nacido. Y bueno, el día de hoy ojalá les guste, vamos a estar decorando para Navidad y pues nada, esperamos que les guste y que se lo pasen un día. ¿Están listos? ¡Sí! ¿Estás contenta? Ya saben, como todos los años vamos a traer las decoraciones. ¡Yay! ¡Vamos, Pa! ¡Let's go! Creo que encontré... Todas las decoraciones que quieras. Creo que estas sí quiero, mira. ¡Y esa me había olvidado! ¡Qué hermosos! Acá está otra. Aquí está otra. ¡Uuuh, la la! ¡Uuuh, la la! ¡Uuuh, la la! ¡Ay! ¡El angelito ahí está! ¡Uuuh, mamá! ¡Uuuh, ya! Aquí hay rojas, pero les digo, nada más vamos a escoger las claritas. A ver cómo nos va. ¡Mamá! 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 Bueno, ya encontramos el pinito y las esferas en la parte de abajo. Ahora vamos a estar sacando nuestras esferas navideñas. en lo que traía el más árboles. ¡Ay! ¡Hasta Danielito viene cargando! ¡Eso! ¡Wuuh! ¡Machos! ¡Oh, guau! Se nos antojó un café frío entonces. ¡Mamá! 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 Leche con pan. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 Ahora no, Daniel. O más. Este, acomodándole. Y todavía siento que hay unos lugares que se ven medio raros. ¿Por qué? Siento que nunca va a estar perfecto. Mira, es lo que te digo. Oh, wow, sí. Entonces, empezamos con las grandotas como todos los años. Miren, creo que blancas y plata sí vamos a estar metiendo. Y vi una de estas en la Walmart y sabes que ahorita ya no estaba. Cuando fui, el otro día. Voy a ir apartando las que sí queremos. Sí, quieren decorar. ¿Dónde estarán los ganchitos para decorar las esferas? Eso es lo que ando buscando. Oh, ya no me acordaba de estos árboles. Oiga, este yo lo hice. Ay, eso está desbaratando. Con razón, Yolo. Y se desbarató, Daniel. ¿Qué? Pero compraste la letra. Ah, pues, o vi. Se quebró, se quebró, se quebró, Daniel. ¿Qué se quebró? ¿Se lanza? A ver. ¿No se quebró? ¿Escuché algo que se quebró? ¿Y quién nos trae? Voy a apartar ya las que quiero que pongamos. Porque no todas me gustan para este año. Se les caigan los grillos. No, 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 no. ¿Dónde? ¿Las blancas? ¿Cuáles blancas son? Las grandes, digo. 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 ¿Quieres ponerle la cereza al pastel, dice Daniel? Danielito, no queremos rojas. No, yo ocupo esta. ¿Tú ocupas esa? Sí. ¿Eso es el toque final, dijo Dale? Estamos tratando algo nuevo. Tengo muchas de estas. A ver, Daniel, ya está como abajito o más arribita de esa. Ajá. No, no, más arribita. Ahí. Eso. ¿Si puedes emparejar este? ¿Y aquí más? Como, no, 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 las picos que pusiste. ¿Cómo van? Danielito y sus decoraciones, que no queremos rojo y dice que él lo ocupa rojo. ¿Te está gustando? ¿Te está gustando? ¿Te está gustando? Otra, otra, otra mejor, unas blancas. O esa, mira. Otra la que tú quieres. Ajá. Miren nuestro tiradero de Navidad. ¿Qué tal, Danielito? ¿Ya va a venir Santa Claus? ¿Mamá? No, todavía no. No. Ya casi. ¿Eh? No ha llegado Cacocó. No ha llegado Cacocó. No, Cacocó. Oh. Santa Claus. ¿Sí? Sí. Bueno, muchachas, espero que les haya gustado nuestro árbol 2020. Nuestra decoración todavía falta, ¿verdad, Daylene? Este año optamos por este tono. No sé si es verde, azul o... ¿Qué onda? Creo que es verde, ¿no? ¿Verde? Pero no es verde mente, es verde... Un verde raro. Cacocó. ¿Sí, Danielito? Sí. Pero se ve Cacocó azul. Se ve... Muchas gracias y feliz Navidad. ¡Verdad, Verdad, Verdad, Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video.